... ...en el día de hoy celebramos lo que es el patrón de la policía local... ...que es San Juan, aunque con la fecha que cae... ...hemos creído conveniente lo que es realizarlo este jueves... ...y sobre todo pues aquí nos encontramos hoy en el acto institucional... ...donde se reconoce lo que es la labor por parte de la gente... ...durante el último año... ...en su labor de trabajo hacia la ciudad de Linares... ...y reconocemos a distintos servicios... ...y sobre todo también a personas que ya no están con nosotros... ...se han jubilado dentro de la corporación este último año... ...y que sobre todo pues darle un reconocimiento... ...con relación a lo que son a los servicios... ...son siempre servicios relacionados con lo que es... ...fuera del ámbito policial lo que se ha conseguido por parte de la gente... ...pues salvar una vida, ayudar a disminuir... ...lo que son las lesiones de algún tipo de accidente ocasionado... ...como en un domicilio donde una persona se cayó... ...y hubo también que... ...todo relacionado donde la labor policial... ...se ha visto acrecentada por parte de la gente... ...y eso también es lo que se reconoce por parte de... ...¿te acuerdas algún hecho en concreto especialmente? Bueno pues mira, te comento el año pasado... ...hubo una persona que se le olvidó lo que es las llaves del inmueble... ...y tuvo un problemilla que quiso bajar desde la planta de arriba del edificio... ...a su domicilio, se cayó y cayó en una parte en un patio... ...donde estuvo sujetado por lo que es por una traviesa del propio edificio... ...durante un tiempo con diversas roturas y eso... ...sujetado por agentes de policía local hasta que se pudiera lo que es... ...para evitar de que se produjeran más lesiones más graves. Pues sí, efectivamente es un día bonito... ...bueno, se conmemora la policía local... ...la fiesta de su patrón... ...y para nosotros como ayuntamiento pues es un placer... ...bueno, pues por llegar y poder hacer este acto tan molito... ...hemos tenido una misa previa en la que el ayuntamiento también ha asistido... ...ahora tenemos este acto y bueno, los vamos a acompañar... ...durante todo el día de hoy en todo aquello que ellos nos requieran... ...y me gustaría pues felicitar, ¿no?... ...felicitar a la policía local pues precisamente por este día... ...y también dar la enhorabuena a todos los galardonados... ...bueno, pues por la labor, la incomiable labor que realiza... ...la policía local, hayan sido galardonados o no... ...durante, bueno, los 365 días del año, ¿no?... ...y a todas horas, ¿no?... ...ellos tienen que servir, servir a los linareses, a los ciudadanos... ...y así realizan esa labor, ¿no?, continuamente... ...por lo tanto, bueno, pues por parte del ayuntamiento... ...seguir apoyándolos, seguir ayudándolos en todo lo que necesiten... ...y hoy conmemorar y celebrar con ellos un día tan bonito.